¡Hola, hola preciosuras! Soy Xenata Moncada, bienvenidos a un nuevo video. Como podrán ver, cambié mi espacio de grabación. Hoy voy a hacerlo aquí, súper improvisado. Amigos, si esta es la primera vez que me estás viendo, suscríbete en el botoncito rojo y activen la campanita de notificaciones para que yo te avise cada vez que subo un nuevo video. Bueno amigos, muchos están diciendo que Orange y Skinny Black se va a sonar pronto, pero ya sonaron el nuevo trailer. Y aquí tú y yo vamos a reaccionar para ver los que nos vimos todas las temporadas, es decir, las seis temporadas, vimos el final, quedamos en shock, ¿cómo terminó? Entonces vamos a ver este trailer, a ver, ¿qué tal? Yo por ahí ya había subido un trailer, pero pues donde ellas aparecen cantando, dándole como decir al principio, el opening de la nueva temporada, pero ahorita vamos a reaccionar al primer trailer oficial que Netflix por fin lanzó. Bueno amigos, intro, por favor. Bueno amigos, vamos a colocar la bandallita para comenzar a ver este trailer. ¿Será que se resuelve el asesinato de Piscatela? ¿Descubren que fueron los policías? Vamos a ver qué tal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gloria! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah, se ve bien! No, focus on what you can fix Focus on what you can What is it you really want? Ice cream And justice Yeah 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 I've never heard you laugh before It is unnerving What do we do when we reach the place Where we don't know what to do We're going to get each other through this So it will be like all the time Oh my God Aparece Sofía, que genial Pero nada, obviamente está libre Igual que Chapman Y me imagino que montaría su peluquería Que emoción It is good to see you on it We have to find our own answers You shouldn't be afraid It's the first step in moving on I read in a pamphlet La gallina Marica, que genial Esta temporada se viene con todo Regresan personajes que de verdad Desde la quinta temporada No han vuelto a aparecer De verdad que estupendo Ya quiero que le estrenen Amigos, no puedo esperar Hasta el 26 de julio Para que le estrenen en streaming de Netflix De verdad que emoción Para llegar a ver esa serie Que de verdad Durante tantos años La estamos viendo Los que somos fanáticos de Orange is the New Life No sabemos cada parte de esta historia Desde que comenzó Hasta que terminó el último episodio De la sexta temporada De verdad amigos, que la séptima viene con todo Vamos a verla De verdad el día que la estrenen Voy a tratar de vermela completa Porque es que la adrenalina que tengo Por verla Es igual tipo Stranger Things La tercera temporada También me tiene súper angustiado Porque quiero ver Qué nuevos misterios llegan Esta tercera temporada Bueno amigos Espero les haya gustado Este video Reaccionando a este trailer Fenomenal De Orange is the New Life De verdad amigos Un abrazo Un besito Los quiero mucho Recuerden darle mucho like Si te gustó esta reacción También Por favor Suscríbanse En mi canal de YouTube Activen mi campanita Y síganme en mis redes sociales Con Jonathan M25 Amigos Nos vemos en el próximo video Adiós